Todo listo para que se lleve a cabo la 35ª edición de la carrera Ayúdanos a Salvar Una Vida, la cual tendrá verificativo el próximo domingo 27 de octubre, organizado por el Patronato Propaciente Oncológico y que tiene como objetivo la recaudación de fondos para ayudar en los tratamientos de las personas con cáncer. La carrera contará con las distancias de 5 y 10 kilómetros sin carácter competitivo, por lo que se puede caminar, correr o trotar. Estará inicio a las 8 de la mañana en el andador central del Parque de Morales. Enviamos la versión de 24 horas a una carrera de 5 y 10 kilómetros, salida y meta a Parque de Morales y bueno pues 27 de octubre, 8 de la mañana, esperamos una más o menos como una afluencia de unos 1.500 participantes aproximadamente. Actualmente el Patronato Propaciente Oncológico apoya a 143 pacientes en sus tratamientos de radioterapia y quimioterapia, por lo que cada aportación ayuda a esta causa. La gente va realmente a apoyar a esta noble causa que es una labor altruista, lo que hacemos todos los colaboradores, que es para apoyar a los tratamientos de personas que atendemos en el hospital central que no cuentan con ningún tipo de seguridad social en sus tratamientos de radioterapia y quimioterapia. Corriendo, trotando o caminando, sabemos que es una carrera más que de competencia, es una carrera de convivencia y bueno pueden asistir ahora sí que toda la sociedad civil y bueno es una carrera de 5 o 10 kilómetros e incluso pueden llevar hasta sus mascotas.